Vamos a ver, veamos el corrido del Combo Puppé, Marqueles Toro Bajoteño. Las letras son para escribir, los versos para componer Al hombre de quien yo canto, aquí van a conocer El joven es respetado, es hombre de buena ley Curtido yo en la florencia, herencia yo coseché Inteligencia me sobra, porque nunca reprobé Por ahí me apodan el pobre, porque un diapo así dure Con mi hermano el gordito, a mi lado siempre está Con una música en vivo, a raza para empezar Por ahí vienen las charchetas, varones van a cantar Los consejos de sus padres, son pieza fundamental Porque a mi compa Popeye, nadie lo puede tumbar Sus bases están bien fuertes, como una clave en el mar Cuando andan con el Popeye, hace cuenta andar con Dios El compa así lo dice, porque lo es un batallón Cariño pa' quien lo quiere, y un golpe para el traidor Ay los guachos mis amigos, un viaje me voy a echar Tal vez a Badiraguato, Sinaloa a mi lugar Y también allá en Chicago, los verdes los voy a sacar Ay los guachos mis amigos, un poco de mil, ya vamos